A las autoridades civiles, educativas, a los padres de familia y sobre todo a los niños, a los padres de familia de estos niños especiales que nosotros en el diario que hacer, en las aulas, sabemos de los logros de ellos. Lo que a nosotros nos parece algo ordinario como ver la escolta de estos niños que acaban de pasar, para ellos es algo extraordinario. Manderos, Manderos México, herales, nuestros héroes, símbolo de la unidad, de nuestros padres y nuestras hermanas, te prometemos, ser siempre bien. Me voy a poner las luces porque si no, no avanzamos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este acto tan importante para educación especial en el sentido del patriotismo que los mexicanos siempre hemos demostrado. Quiero dar la bienvenida a todos los maestros de todas las escuelas, a nuestros alumnos, a los padres de familia, a las autoridades municipales, educativas, sindicales y sobre todo a nuestros maestros de educación especial. El 24 de febrero los mexicanos estamos celebrando lo que nos distingue como nación, como unidad, en el embalaje de nuestra historia, como el verdadero símbolo de una patria fortalecida, vigorosa, la cual nos dice con su presencia que el verde simboliza la esperanza del pueblo mexicano en el destino de su raza, en el blanco, la pureza de nuestros ideales que sustenta indomable la democracia y la paz. Y el rojo, la sangre que nuestros héroes derramaron por la suave patria que han proclamado nuestros poetas. En el blanco de la tranquilidad y cristalina franja donde descansa el águila real, desborda tu altivez recordando que el pueblo mexicano con orgullo siempre la defenderá. Así como aquel cadete de Chapultepec que se envolvió en ella para que no la mancillaran, Juan Escutia dio su vida ante el enemigo invasor. Por ello, todo mexicano debe velar por este símbolo que nos representa y nos guía, siendo mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores trabajadores, mejores maestros, para que podamos decir con determinación franca y justa que estamos construyendo un mejor país donde existe la libertad, el respeto y una democracia que garantice todos nuestros ideales en pro de un futuro próspero, escribiendo una nueva historia con aspiración a una nación independiente donde se plasma nuestros anhelos y el sentir del corazón del mexicano. Que se levanta diario con la esperanza de ser parte de ese grano de semilla que hará de forjar un mejor mañana para las nuevas generaciones donde los padres y madres mexicanas luchan a diario por una nación segura donde viviremos un nuevo despertar. La bandera nacional ha unido a los mexicanos en todos los momentos de su historia, nos ha señalado el camino del patriotismo, del esfuerzo y de los más altos valores. Por eso, como mexicanos, juntos trabajamos nuestra tierra con energía y con voluntad para enfrentar esos desafíos y defendiendo nuestros derechos. La bandera nacional que ondea y con gallardía representando nuestras libertades siempre estará, siempre estará, siempre estará en nuestros corazones. Muchas gracias. 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 ¡Firmes! ¡Ya! ¡Jubilón de heladas! ¡Ya! ¡Paso redobrado! ¡Ya! ¡Marcan el paso! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! La poesía titulada Bandera, con su permiso. Bandera mexicana, bandera tricolor. Yo te amo y te veneno con inmenso fervor. Si fuera necesario, mi vida diera yo. Estoy dispuesto a todo por defender tu honor. La lealtad de los héroes te ha mantenido firme. Como aquellos cadetes allá en Chapultepec. Yo también como héroe, un día quiero vestirme. Cuando tus tres colores defiendas sin temer. El verde, que indica la esperanza, esperanza de hacer un México mejor. El blanco, que indica la pureza, pureza, paz y amor. Y el rojo, la sangre derramada por los héroes que por ti combatieron con todo su valor. Todos los mexicanos debemos de quererte. Todos los mexicanos debemos de quererte. Porque tú representas mi patria, mi nación. Y en momentos de lucha, con honor de defenderte. Por ti ofrendar la vida, también el corazón. En el cielo, tu hermano, tu destino. Con el dedo deberías de escribir. Mas si os hay un extraño enemigo, Ronfa la alta, su plata, tu suena. Pienso a patria, de linda, entre el cielo, No sabe leer esta niña, pero miren, tiene un corazón del tamaño que digo de esta escuela, que digo de Agua Prieta de México. Un fuerte aplauso para esta muchachita. 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 Un fuerte aplauso para esta muchachita.